En este video aprenderemos a realizar una correcta primera atención cuando ocurre un desgarro muscular en la zona del gemelo o también conocida popularmente como chamota. La mayoría de los desgarros musculares en esta zona ocurren casi siempre aquí. También es frecuente encontrarlos aquí, quizá un poco más abajo, pero la mayoría de las veces el desgarro te va a ocurrir en esta zona de aquí. Vas a sentir como una pedrada, como un piquete. En ese momento te debes detener, debes dejar de correr. También debes de saber diferenciar este tipo de lesión porque a veces se confunde con un calambre. Entonces lo primero que van a hacer es tratar de estirarte el pie y eso va a agravar muchísimo tu lesión. Entonces lo primero que debes de hacer, te detienes, te sientas si es que puedes, sales caminando muy lentamente. Si tienes la posibilidad de salir en camilla, sale en camilla. Pero lo importante es que ya el músculo lo dejes de mover para que el desgarro no se vaya a hacer más grande. Lo siguiente que harás será quitarte el zapato, la calceta, el vendaje, todo lo que pueda impedir una correcta buena circulación en tu pierna. Luego de esto nos vamos a colocar un vendaje compresivo sobre la zona afectada. Para ello vamos a utilizar vendas elásticas de alta compresión. El ancho de la venda va a depender de tu estatura. Lo más recomendado es usar una venda de 10 centímetros ya que te va a brindar la fijación necesaria que nosotros queremos. Pero si tienes a la mano una de 5 o una de 7 y medio, puedes usar perfectamente esas vendas. Lo importante es que sean de alta compresión. Este otro tipo de vendas, la venda elástica común, no te serviría para esto. Porque como va a ser un vendaje compresivo muy fuerte, este tipo de vendas sí puede llegar a afectarte la correcta circulación sanguínea. Cosa que con estas no pasa. Estas están diseñadas para colocar vendajes muy apretados sin afectar la circulación sanguínea. Teniendo claro lo anterior, vamos a comenzar con el vendaje. La pierna la debes de tener relajada más o menos en esta posición. No la tengas en punta porque no queremos que el músculo esté tenso. Lo necesitamos relajado, entonces en esta posición y vamos a comenzar más o menos en esta zona. Colocamos la venda. Comenzamos hacia el exterior. Es decir, no comienza hacia acá, sino hacia afuera. Presionamos. Tensamos muy bien la venda y vamos a realizar este primer anclaje. Cubrimos. Y una puntita de la venda la doblamos por encima. Tensamos muy bien. Y cubrimos una vez más, aplicando mucha tensión. De esta manera. A partir de aquí vamos a realizar lo que sería un vendaje tipo espiga que se realiza de la siguiente manera. Vamos a tomar siempre de referencia la mitad de la venda. Es decir, cruzamos hacia arriba. Cruzamos hacia abajo. Y a partir de aquí tomamos de referencia la mitad de la corrida anterior. Para subir la siguiente. Y así se va formando el entramado tipo espiga. De esta forma. Al bajar de igual manera tomamos como referencia la anterior que bajó. Para ir formando, como digo, este entramado tipo espiga. Es importante durante todo el vendaje aplicar tensión. Porque es un vendaje, como digo, compresivo. Lo que queremos es reducir al mínimo la movilidad que pueda tener el músculo. Para que el desgarro no se agrave. Para que ya la lesión no se complique más. Luego de hacer esto, como digo, esto es una primera tensión. Obviamente después tenemos que visitar a un médico, un fisioterapeuta. Para que nos valore la gravedad del desgarro. Y nos indique el procedimiento para la rehabilitación. Entonces esto lo vamos a continuar. Justo por debajo de la rodilla. Más o menos al llegar aquí para que no nos cause molestia. Aquí terminamos con una vuelta completa. Y vamos a finalizar el vendaje sobre la mitad más o menos de lo que sería el gemelo. Y continuamos aplicando tensión. Y más o menos por aquí. Finalizamos el vendaje. De esa forma. Ahora, aquí vamos a colocar provisionalmente. Uno de estos seguritos que tienen muchas veces las vendas. Para que no se nos mueva. Lo siguiente que haremos será colocarnos una vuelta completa de tela adhesiva. O de tape elástico. Lo que ustedes tengan. Debe de ser también con firmeza. Para que no se dañe la venda. Le vamos a realizar esto que se conoce como doblez de punta de flecha. Que se hace más o menos así. Quitamos el seguro. Colocamos la tela adhesiva. O el tape elástico. Lo que estén usando ustedes. Sobre la venda. Que no pierda su tensión. Y vamos dando vuelta. Como digo. Aplicando también suficiente tensión. Que cubra perfectamente. La zona afectada. Luego de esto aplicaremos. Un par de tiras más de cada lado. Para fijar todavía mejor el músculo. Lo hacemos de la mitad. Más o menos de la mitad del músculo. Hacia la mitad del otro lado. Algo así. Y es decir. Que no cubra. Por completo. Todo el músculo. Simplemente va a la mitad. Colocamos uno por debajo. Y uno más. Por arriba. Siempre lo comenzamos. De la mitad. Hacia el otro lado. Para que el músculo. Quede correctamente fijado. De esta forma. Hacemos lo mismo por detrás. Comenzando siempre de la mitad. Hacia atrás. Es importante que. Los que van para atrás. Queden sobre los que ya colocamos. Por delante. De esta forma. Pensamos muy bien. Y concluimos. También sobre. Los que ya habíamos puesto. Anteriormente. De esta forma. Vamos con el último. Tensamos correctamente. Y finalizamos. Sobre los anteriores. De esta forma. Así nos quedaría. Listo el vendaje compresivo. El músculo. Está completamente fijo. Esto va a garantizar. Que el desgarro. No se agrave. Mucho más. Este tipo de vendas. No te van a afectar. Como digo. Para nada. La circulación. Pese a que el vendaje. Está muy apretado. Yo no siento. Ningún tipo de incomodidad. En lo que se refiere. A circulación. Esto se debe. A que estas vendas. Incluso son auxiliares. En el tratamiento de varices. Que es una enfermedad. Que afecta. La circulación sanitaria. Lo siguiente que haríamos. Sería colocarnos hielo. Yo no me voy a poner hielo. Lo voy a simular. Con esta toalla. Pero ustedes. Se tendrían que colocar. Una bolsa de hielo. En la zona afectada. Siempre tiene que ser. Con una bolsa de por medio. O con una venda. Si tú no tienes a la mano esto. Que es plástico. Para envolver alimentos. Te puedes colocar el hielo. Para fijarlo en su posición. Simplemente usando otra venda. Entonces lo colocaríamos. En la zona afectada. Damos una vuelta. Aplicando también tensión. Para que quede bien fijo. Y no se nos esté moviendo. La bolsa de hielo. Damos una vuelta más por encima. Pensando muy bien. Y con eso sería suficiente. Ya con eso ya no se movería. Para nada la bolsa de hielo. De su lugar. Subimos. Envolvemos perfectamente. Para que no nos cause molestia. Esto sería entonces. Lo que tenemos que hacer. Inmediatamente después. Que nos ocurra. Una rotura fibrilar. Un desgarro muscular. En esta zona. El hielo aquí va a permanecer. Más o menos. Durante 20 minutos. Luego de eso. Hay que retirarlo. Como digo. Inmediatamente después. Hay que visitar al médico. Al fisioterapeuta. Para que nos valore. Nos diga. Cuál es la gravedad del desgarro. Si simplemente fue una rotura. Parcial. Una rotura fibrilar. Muy leve. Si fue un desgarro total. O si fue. Digamos. Un tipo de desgarro. Miofacial. Es decir. Es muy delicada. Esta zona. No porque sea muy grave. O muy peligroso. Sino porque es muy fácil. Que la lesión sea grave. Si nosotros no tenemos. A la mano. Un fisioterapeuta. O un médico. Que esté pendiente. De nuestra actividad. Imagínense. Si tenemos un desgarro. Grado 2. Creemos que simplemente. Fue un tironcito. Lo que se conoce popularmente. O un desgarro muy leve. Volvemos a jugar con el dolor. Esto puede ser hasta. Incluso un desgarro total. Entonces. Tengan cuidado con este tipo de lesiones. Por muy leve que sientan el piquetito. Procuren visitar a un fisioterapeuta. O un médico. Para que. Puedan rehabilitarse correctamente. Espero que les sea útil el video. Nos vemos en otro.